Decenas de manifestantes se reunieron el lunes frente a la Embajada de Brasil en Bruselas, expresando su preocupación por los incendios en la selva amazónica. Se produce cuando los países del G7 han acordado un fondo inmediato de 20 millones de dólares para ayudar a los países amazónicos a combatir los incendios forestales y lanzar una iniciativa global a largo plazo para proteger la selva tropical. Los satélites han registrado más de 41.000 incendios en la región amazónica en lo que va del año, con más de la mitad de ellos solo este mes. Los expertos dicen que la mayoría de los incendios son provocados por agricultores o ganadores que limpian las tierras agrícolas existentes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.